Bueno, es un día muy importante para la Facultad de Derecho de la UDP. Estamos recibiendo a las estudiantes y los estudiantes de primer año. Han hecho un esfuerzo ellos y nuestros colegas profesores para estar hoy día presencialmente, en el último día antes de la cuarentena, conociéndonos, explicándoles la facultad en que los recibimos y al mismo tiempo escuchándonos en unos conversatorios que tendremos con ellos, con el Centro de Estudiantes. Así que estamos muy contentos y preparándonos para que después de la cuarentena nos volvamos a encontrar en las salas de clases. Esta es una actividad muy importante para la escuela porque nos permite o les permite a las nuevas y los nuevos estudiantes conocer las instalaciones, hacerse parte de este espacio físico que hoy no pueden ocupar del todo, pero que en el futuro va a ser el espacio que van a habitar durante sus próximos años de formación. Para nosotros ha sido un placer recibir el día de hoy a nuestros nuevos alumnos de Ingeniería Comercial, Ingeniería Control de Gestión en nuestro campus Huachuraba. Acabamos de terminar una presentación en nuestro auditorio donde tenemos tecnología HyFlex, con gran parte de nuestros alumnos conectados online, pero también alumnos que vinieron a conocer el campus de manera presencial y teníamos una serie de actividades, entre ellos visita a la biblioteca, tour por el campus, conocer a ex alumnos, alumnos actuales, profesores. Estamos contentísimos de tenerlo y ha sido una actividad que salió tal como lo planificamos, con mucha camaradería y con alumnos que quieren entrar a la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Igóportal. ¡Gracias!